Y el resello a la ley que sacará a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea ya se publicó en el diario oficial La Gaceta. Ahora es cuestión de días para saber si el país será excluido de esta lista que afecta la reputación de Costa Rica a nivel internacional. Esta información nos las trae Melanie Corrales desde la Asamblea. Buenas noches nuevamente, Melanie. Hola, Melissa. Buenas noches nuevamente. Así es, a tiempo, apenas a tiempo se presentó esta ley ya de manera oficial que hoy salió publicada en el diario oficial La Gaceta ante la Unión Europea para que precisamente se pueda hacer la revisión de si Costa Rica cumplió con los requisitos para salir de la lista negra. Es decir, la lista de paraísos fiscales o de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea, que de acuerdo con los diputados y diputadas, esto perjudica la imagen de nuestro país a nivel internacional y por ende, el seguir en esa lista podría también perjudicar las inversiones acá en el país. Veamos. El día de hoy vencía el plazo para la presentación del proyecto y ya también nos anuncia el ministro que fue enviado el proyecto a la Unión Europea. Bueno, ahora lo que nos espera es tener buenas noticias y que la evaluación que sería a partir de mañana pueda dar un buen resultado y podamos ser excluidos de la lista negra en la cual hemos permanecido y que podía haber ocasionado un impacto muy grave para nuestro país, como hemos hablado de la inversión extranjera, de la Unión Europea, también todos los proyectos de cooperación internacional y sin decir la imagen que hubiéramos tenido a nivel internacional que hubiera sido muy dañino. Entonces yo creo que esto es una muy buena noticia, que ya esté el proyecto presente, no, más bien la ley presentada en la Unión Europea y podamos lograr finalmente salir de esta lista. En otros temas, hoy en el plenario legislativo se aprobó una moción para dispensar de todo trámite el proyecto de ley que busca exonerar del impuesto al valor agregado a la OIJ. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de comisión va a pasar directamente al plenario legislativo para su votación en primer debate este proyecto de ley. De esta manera, 40 diputados que votaron hoy a favor de agilizar este proyecto estarían viendo en los próximos días en el plenario legislativo esta iniciativa de ley con la que según ellos se podría permitir a la OIJ invertir estos recursos en la compra, por ejemplo, de equipos especializados y también de insumos para los laboratorios de ciencias forenses, por ejemplo. Solo 10 diputados, los de la bancada oficialista, fueron los que votaron en contra de que se agilizara el paso al plenario legislativo de este proyecto de ley. Es donde estamos dictaminando el proyecto, bueno, ya se le dio dispensa de trámite, ya va a venir acá, pero el director de la OIJ nos decía que, por ejemplo, un software para abrir teléfonos, para investigar ciertos delitos y demás, el software vale 400 millones de colones, perdón, 400 mil dólares, perdón, y ese monto no lo tiene ahorita el OIJ, ¿verdad? Nos hablaba de algunos otros aspectos como insumos para los laboratorios de ciencias forenses, que son muy caros los químicos y demás. Entonces, 1.300 millones pueden ser muy útiles en toda la gama y diversidad que maneja el OIJ a la hora de las investigaciones criminales. Es quitarle más recursos al fisco, es decir, el próximo año cuando haya que asignarle el presupuesto al Poder Judicial, bueno, ese es plata menos que vamos a tener. Entonces, aquí todos los diputados, ah, quitémosle, exoneremos, quitemos, exoneremos, bueno, ¿eso qué significa? Que al final el pastel que va a tener Hacienda para repartir para todas las necesidades va a ser menor. El Poder Judicial es el que tiene la responsabilidad de darle los recursos que necesite el OIJ para hacer un buen trabajo. Internamente, no el gobierno. Pero si al gobierno le quitan y le quitan, bueno, el gobierno va a tener que quitar y quitar, ¿qué va a poder hacer? Adicionalmente, comentarles también que para mañana en horas de la mañana habrá una reunión en la Casa Presidencial, donde estarían participando también jefes y jefas de fracción y también diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esto para precisamente abordar toda esta situación de la ola de delincuencia que acecha nuestro país, que lleva ya más de 600 homicidios en lo que va del año. Este tema se estaría abordando entonces mañana en la Casa Presidencial, en horas de la mañana. La información que tengo desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches.